¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¿Te hizo un dribbling? Sí, me la dio antes ¡Bien! A ver cómo cae eso... ¡Uff! ¡No! Voy a darla para en tu lado ¡Uy! Bueno, si le hubiera dado ¿Puedes tú, sí? Sí, estoy ahí ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué putada! Llevanme a encontrar otro ahí ¡Joder! No, es que vi al otro que se iba para atrás Y digo ¡Mierda, mierda! Y no pude... Hice el basura ¡Oh, qué cabrón! ¡Fue ahí! ¡Bien! ¡Bueno, bueno! ¿Dónde está el Shunny? Pues... Yo creo... Por lo que he visto Le he hablado hace un momentito Y me ha dicho No me había contestado Sí Pero estaba con el Netflix puesto Y ya estaba con el... La interfaz esta de... Del Big Picture De Steam ¡Oh! ¡Oh, mierda! No tengo turbo Parece que él tampoco Del Big Picture, sí Para verlo en pantalla grande, ¿no? Sí ¡Oh, qué buena! Sí No, pero la pillaron bien Así que... Estaba en el Big Picture Y... Jugando al... A Netflix ¡Uh! ¡Qué cabrón! Me nadie ahí, lo siento Jugando a Netflix así que estaría con la... Con la piba Porque no me ha contestado ni nada Cabrón ahí me ha dado ¡Voy! ¿Puedes ir? ¡Voy! ¡Oh! ¿Qué te ha dado tú? ¡Voy! ¡Oh! ¡Fuck it! He visto en el Big Picture ¡Voy! ¡Voy! ¡No me daos! ¡Ja ja! Esto importa yo Ostias Sí, que lo hace falta Ah, la he dado para hablar malo. Ah, me creí que le iba a tocar, cabrón. Estaba intentando girarme para darla de otra manera, ok. Vale, ¿no? Voy ahí. Me estoy volando, tío. Vale. Tú también estabas volando. Es que me dio una hostia. No, no seas muerta. Va pa' ti. No sé cómo me pica la hostia. No puedo. Joder. Encima es que de medio lado que no puedes ir pa'lante, o sea, te la arpas pa'lante. Vale. Vale. Vamos a bloquear a la otra. Vale. No llego... Si no llegan, no salgan, cabrón. No, no. Ya, pero... No sé. Que ha tardado mucho en salir. No, es que... En cuanto a ser el varón, ya no podía. Porque estaba cogiendo turbo. Nooo. Fuuuuck. Buena. La mierda es que no entra. Se la comieron. Bien, bien, bien. Podemos recuperar esto aún. Vale, ¿quién hay? Nadia. Madre mía. ¿Salió bien? Estaba tomando por culo. Pues vas. Lo siento. Joder. Ya, ya, ya. Voy a ir. Sí, vale, vale. Estaba esperando. ¿Pas? Dale tú. Joder, la daba. Uy, qué mal le da. Voy al paso. No, no, no. Que se separa mucho. ¿Vas? Sí, pero no lo vi. Ah, joder. Joder, qué manco, chaval. No. Me cago en la puta madre. No puede ser. Lo peor de todo es que te he dado a tiempo de explorar al otro tú. Mira. Yo ahí... Nada, no se ve. Joder, lo siento, tío. He hecho el basura ahí. No he quedado nada, joder. No he quedado nada, joder. Voy. Me ha bajado por ello. Vas. Mierda, mierda deontes, joder. No. La has tirado, la has tirado para allá, ¿no? Toma, qué basileo. Para nada, ¿sabes? Para eso. Voy. Buena. Qué bien. Voy, 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 voy. Y... Va tú, va tú. Claro. Que me ha dicho voy, voy, pero... No, no, claro. Que estoy muy cerca. O sea, que no sé dónde están los otros. Por eso ahí dejé. Ahí cuando oí lo del voy, voy, voy. Pero cuando eso digo, bueno. Tiro ya un poco el punto. Además, si hago un wall, que no había marcado ninguno. Si lo toca, we. Toquecito. Buena. Buena. Vale. Vale. El S ya lo ha hecho... Gol. Madre mía. Ha pasado como en el primero, ¿sabes? Que no... Ahí no lo ha dado. Ya, yo cuando lo he visto ahí de en medio le digo mierda. Me he arrepentido de cómo le ha dado. Pero bueno. Este me ha ayudado un poco. Sí. Sí. Ahí, le ha salido bien. Pero... No. Cague. Cague mierda pura. Vale. A ver cómo lo toca. Oh, la mete. Joder. Me ha hecho todo el trabajo, tío. Ese la metí, pero ya el otro la ha remetido. Voy. Esto al final van a irse por penalti, eh. A ver si se van ya. Vas. ¡Ah! Le he dado a él, le he dado a él. Sí, esto me importa. Vale. Vale. Vale la magia. No. Uy. Es la otra vez más. Vale, vale, vale. Cabrón. Oh, me la paró. Anda, no flipas tú ni nada. Uff. Pues va adentro. Ya no va adentro. Salvadote. Épica manda. La has matado, cabrón. He matado a uno. Uh, qué mal le da. Uff. Se la ha puesto al otro. Ya. Eso va, no va adentro, ¿no? No. Pero ahora, tampoco. Ya la ha dado. Más. Yiii, mierda. La ha picado mal. No la he visto, la que ha pasado. Mejor. Uff, uff, uff. Qué baile. Toma por culo. Cuidado. 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 Qué mal. Voy esa. Buah. Bueno, bueno, bueno. A ver. Lo que ha pasado ahí, macho. Vas tú. No entra. Buena. Joder. Joder. La dio. No sé un puerta. Oh, fuck. Llego un puerta a borde a esto. No me fío yo. Vale. Cómo la toco. Cómo la bailo. Cómo bailo. Cómo bailo. Oh, shit. A ver. A ver. Todo esto ya. Joder. Cómo la toco. Oh. Ese toque no lo quería dar. No. Uy. Cómo la toco. Cómo bailo. Para atrás ahí. Ya. Joder. Joder. Déjame, que estoy investigando cosas. Oh, fuck. Cómo se lo ha dejado. No. Mierda. Tío, ¿pero no van a abandonar o qué? No tiene nada pinta. Pues habrá que dar más. Venga. Va, pues eh. Otra vez. Me la he chocado, ¿no? A nadie está saliendo bien. Sí. Perfecto. No, ya, ya, ya. Oh. Vaya baile. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ya está. Listo. Eso. Buena, buena. Pero no se rinden. Por un momento creía que no le daban, eh. Ahora sí. Se va a reincionar, eh. Voy, jo. Esto tiene que ser una move o algo. Sí. Oh, le cae, eh. Buah, mire que tiro más regala. Hijo de puta. Jajaja. 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 Madre dios. A ver. Por cojones, tiene que ser una move. Vas. Me cagullo. Y la cuenta se reactiva solo. Le pasa algo extraño. No sé. He visto alguno al Goofels. Le pasó. Que de repente estaba como rookie y tal. Joder, tío. No, no, no. Me la como. Buena. Tú solo. Ah, se está echada para atrás. Oh, qué buena. Ah. No. Mierda. Me murieron. Ay, eso es. No llega, no llega. Es que me cayó encima la otra vez, ¿sabes? Una segunda vez. Yo quería darle para delante. Voy. Mira ahí encima. Oh, qué mal. Vaya tiro. Buena. No sé si va adentro, si no, pero... Sí, claro que va adentro. Pues no me ha dado ni salvada ni pollas, eh. Uy, casi hace el redirect. Eh. O sea, a mí me ha salido pelera, cojones. Go to the bitch. ¿Vas tú? No, eso no vale. Oh, lo siento. Lo siento. Oh, fuck. Qué poquito. Joder. No sabía que estaba, eh, tío. No. Cómo me lo ha hecho bien. Me lo ha hecho muy bien. Me ha hecho el fake. Sí. Me ha hecho el fake. Voy. Me ha hecho el fake. No. 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 No, 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 eh. Estoy boca abajo. Oh, perdón. Vale, vale, vale. Mientras que... Mientras que le denme, vale. No, no. Vale, va él. Joder, la virgen. Oh, no. Dale tú. No he podido. Ah, pues sí he podido, pero le he dado más a él que a la bola. Fu, buena. Si hace por mí. ¿Cuál es tú? Intento, pero no. Dale, eh, que si no... Buena. No, no. Para la pared. Oh, qué cabrón. Mira ahí. Ah, no llegamos, eh. Buena. Joder, la hostia que ha matado, tío. A ver, es que son buenos, eh. Hay que reconocérselo. Puf. Coño. Nada con el vacil, eh. Está bien. Oh. No. No, me la ha dado el cabrón. Buena. No, me la ha dado el cabrón. Buena. Qué bien. Tocala. Ah, lo siento. No tiene que haber dejado a ti tirar más pa'lante. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Oh, voy. Buah. No. Joder. Estoy en una otra esquina. Oh, qué mal. Cabrón de la puta. No. No. Madre mía, qué cagada. No, no podía ir. He saltado. No estaba planeado. Será cabrón. Voy. No le he dado. Oh, pues. Nunca viene. No, no. No. No está. No está. Ay, qué mal. Qué bien. Oh, vas tú. Sí, pero le doy mal. Bien. Sí, de puta madre. Ahora sí. Ahora sí, coño. Hostia, no ha sido fácil esa de parar. Tenía la paciencia ahí de puta madre. Venga, me veo. Ay, se llegaba. Joder. Ah. Calculado muy mal. A ver. A ver. Bueno. Muy mal. Voy. No. Ah, sí, sí. Sí. Justo estornude. Vale. Nada. Vas. Cabrón. No. Joder. No se lo esperaba ni el otro, eh. Mierda. ¿Otro toque? Uff. Buena. Buen toque. Te lo he pedido, pero no pensé que lo fueras a dar ya. ¿Por qué dudas de mí? Por eso me estaba acercando. Soy un puto maestro. Tira, hombre. El balón tiene que ir para allá. No puedo ir. Vamos para adentro, ¿no? No. No, no, no. Voy, voy. Vale. Voy corriendo a esa. Un pepinazo. Vale. No. Va a puerta. A ver lo que hagas aquí. Buena. No. No. Uy. Uy. Pero no, sale muy mal. Sale muy mal. Va a ti otra vez. Vale al lado, eh. Otra vez para allá. Vale, espera. Oh. Ya no. Tengo miedo. Tengo miedo. Joder. Sí, porque la he liado ahí. Ay, no le da. Bueno, ni el otro tampoco. Ni el otro aquí. No le manda a nadie. Oye. Bueno, tú sí. Digo en el aire. Joder. Vete para la puerta. Me cago en todo. ¿Para afuera? Sí, sí. Hazlo un baile o algo. Sí, lo he intentado, pero no... No se ha dejado engañar por mi... Por mi baile. Ah, cabrón. No me des. No. No. Serria. Vale, ahora. No tienes turbo, ¿no? Algo. Qué buena. O vete a puerta. Vale, vale, vale. Va. No va igual, ¿no? No. ¡Mierda! Puta madre. Ha pasado para abajo, tío. Ya ha sido raro. Ahora que sí. Voy. Esta es la de calentamiento aún. No, qué mal. Joder. Hijo de puta. Mierda, le cago. ¿A tú? Sí. Va fuera, fuera, fuera. Mierda. Joder. Venga, hay un tiraco. Uy. Entrada, eh. Ya. Das. Qué bien. No. Oh, la paró. No. ¿Dalas o no? No, no puedo. Oh, ese toque. Gol. Qué golazo. Qué golazo. Se le ha tocado justo ahí. Simplemente. Ah, pues. Vas por ella, pues toma. El portero se habrá quedado diciendo, WTF. Cinco. Y luego en el otro que perdimos. Faje. Y ahora que hemos vuelto a ganar. Pero no lo hemos conseguido. Voy a por vuelta. Bien ahí. Estaba vacilado con el pinchazo. Oh. Puto. Qué huevos de acertines. La madre que lo parió. Con el nabo. Mira, mira, mira. Yo ni disparo, ¿sabes? Tienes ahí una sangre fría, tío. No, hombre. Que es suerte también. Vas. No. No. Bueno, da igual. No ha podido darla. Otro también. Como me la quería jugar, eh. Oh. Pues me la llevo. Pues no, porque he dado una hostia. Si me sale ya. No, cabrón. Avísame de que te tire. Yo me voy para allá. Ya. Cuando salís a por esa. Me siento, pero. En cuanto saliste. La subiste para arriba. Ya salte. Pues avísame. Pero yo qué sé. Yo no salto, tío. Ya, ya, ya. Me da culpa, sí. No puede ser, hombre. No, ya, coño. Voy a esa. No. No. Mierda, si me ha pillado el turbo. Not. ¿Va a puerta? Sí, claro que va a puerta. Sí, claro que va a puerta. Me he saltado ahí un pelín con miedo diciendo, prefiero no darla. Sí, sí, va a puerta. Voy. Voy a estar bien. Dale, dale tú. Sí, sí. La levanto. La va a levantar. Ah, no. No le da bien. Espera, ahí lo tienes. Hijo de puta que me ha dado. No. Que me meto adentro. Bien, bien. La verdad es que no ha hecho nada más la salvada, eh. Ha sido resolutivo, eh. Vas. No. Ah. Joder, que no para de pegarme. Ha ido por el turbo y no lo ha cogido. No hoy, bitch. Me he quedado ahí un poco en puerta. Mira cómo me la llevo. Mira cómo me la llevo. Toma. Verdad. 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 Bien. Joder. Uy. Voy a llevar por eso. Sí, sí. Te la agarré. Mierda que me cae. Voy. Vale. Ah, pensé que venía ahí. El otro. Buenísima. Mira. Mira que bien lo han hecho. Se han chocado los dos en el aire. Dino. Has pasado tú. Pues no, te han dado a ti. No habías tocar el suelo aún cuando has dado ese. Para que tú veas. Voy. Mira, mira cómo sale eso, eh. Ah, salió para abajo. Para arriba. Se va a matar. Joder. Podemos volar los dos y le he dado yo. Oh, el nitro. Dale. Qué buena. Bien. Aquí no sé, no sé cuánto tiempo... Pasa el segundo salto, ¿no? Sí. Porque... Lo veo además ahí y digo, joder, si lo tuviera... Es que... Iba perfecto. Pero cuando le doy, de repente, es como... Mierda, mierda, mierda. Y no tengo otro salto. Y no llego ni de coña. Eso habría que mirarlo, la verdad, eh. Venga, me la pasas. Ah. Ay. No. No. Para de darle, mierda. Oh, fuck. Mira, mira como... Mira como bailo. Mira como... No tengo nitro. Pues ven para delante que hay tienes uno. Eso es. Muda de mierda. Mira como bailo. Estoy aquí en el medio, eh. Ahí va. Ay... Se me ha pasado de largo. Llego, llego, llego. Voy bien. Qué bien. ¿Tienes? Me cago en la... Me cago en la... Pero nadie lo ha dado, ¿no? Ha sido el centre. Ese. Sí, sí, ha sido ahí. Ha sido ahí. No le he dado. Me he tirado sin turbo. El doble salto para delante, pero no... Qué cabrón. Creía que venía el de la izquierda. Bueno. Voy ahí. Una mierda voy yo. No. Perdón. Mira, mira qué golazo. Uy. Llegar a meter gol, tío. Que ahí estaba yo. Por toda la escuadra. Qué cabrón. Por la puta escuadra, eh. Ya, ya. Por eso. En fin, me he tirado. Mírame. Mira, la doy la... Ah, mierda. Se ha saltado. Qué puta. Lo he saltado. Oye, lleva cinco goles, eh. ¿Yo? Sí. ¿Qué dices? ¿Y eso cómo y por qué, tío? Ah, qué mal. No quería darle pita. Qué hijo de puta. Mira, mira cómo se la coma esa. Mierda. Mierda. Pobrecillos, tío. Pues se vayan a su casa. Bueno, estarán ya en su casa, pero... que se rindan. Su casa, pero jodidos. Venga, otro más. No, si no, sin joda. No. Por cierto, hay que dar mejor que tú con dos goles menos, eh. Yes, boy. Bueno, habrás hecho otras cosas salvadas o cosas así. Dame una CC4, me lo merezco. Oye. Pero ya está complicada cada vez. Oh, venga ya, loco. Qué huevos tiene. Voy yo para allá. Llega él, eh. Sí, sí. Cómo la toca. Cómo la envuelve, cómo... Cómo... Cómo me la pon. Mierda. Tío. Cómo. Íi, sí. Vaya, vaya salvada. Oh, llegué. Voy. Bueno, va tú, va tú, va tú. No puedo. No puedo. Ya. Pero no sabía que estaba tan separado. No le da. Pues estoy portando. Voy a esa. No. Oh, cómo baila. Cómo no me la pasa. Mierda. La tenía que hacer para un poquito más. Oh, ha llegado. Oh, qué bien. No sé ni cómo ha salido eso. Sigue, sigue, estoy en puerta. Qué bien. Ah. Bueno, pues sigues tú a ese. No. No, me la comí. No son pareja. No. Qué putada. Pues la ha dado bien, eh. Porque ya estaba saltando yo para darla. Y justo tapó el agujero. Ah. Ha dado por el agujero. No. Vamos a ver. No, qué mal. Oh, no. Oh. No te lo esperabas tú, no me lo esperaba yo. Buena. Buena. Das tú, eh. Pues voy, sí. No, le da muy mal. Mierda, va a quitar el turbo, cabrón. No. No, no he cogido el turbo. No puedo, Oscar, más. Es que tengo que hacer. Vale, vale. Sí. No. Oh. Doble salto, era hostia. Yo si hubiera tenido turbo ahí le hubiera preguntado. No, 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 no. Yo tenía turbo, tenía de todo, pero... Ahí... La he cagado. Joder. Voy a esa. Oh. Carme. La vaga, ¿no? No. No. Oh. Perdón, es que no me fiel. Nada. Sigue. No. Ah. Voy ahí. Estoy aquí, eh. Ah. Oh, qué mal. Voy ahí. Vale. Bueno. Joder, me está dando hostias el cabrón, ser. Ah. Voy. Paso, eso, eso. No, muy alta. Joder. Ahora. Uff. Voy a ir. No, caí fatal. Dale. No le va bien. Qué bien. Sí. Bueno, bueno. Voy. Joder. Lo siento. No, no. Lo he hecho muy bien. Me paré ahí para coger el este, pero... Ah, soy idiota. Tiene que haber tirado para delante. Tengo por culo. Sin turbo. Paso. Joder. Qué mal. Voy, eh. Ay, perdón. Que yo iba a poner el izquierdo, eh. No. No. Sí. Bien, bien. Bueno, bueno. Voy. Otra vez con guantes. Ten cuidado, no te la haga como a mí. Yo la pongo ahí, que es a lo que le queda, eh. Uff. Uff. Qué hostia madre. Uff. Ay, la palabra, tío. Me han hecho dos iguales, eh. Cabrón, me ha dado un viaje. No. No. Pues... Sí. Ahí lo tienes. Venga, hombre. Agh. No. Agh. Imposible, ya. Qué pena. Agh. Hostia, estos fueron... Al menos el mixus ese. Eh... La coronasa que tiene de haber sido oro... En la anterior... Temporada.